Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Eres un besito o una bíba, una cuenta como Saricaki. Que ni los m anderen, te cago a Sanqu coarse, las nietas de Jenny. Llegaron los Pano, la aquí no la paguen. El puroción me sale de tu traje. Me trajo tantísitos pa' que elena no trabaje. Chiquita, sé lo que yo creo que ya se sabe. Taki-taki, trying to型ate. El puroción me sale de tu traje. Me trajo tantísitos pa' que elena no trabaje. Chiquita, sé lo que yo creo que ya se sabe. Chiquita, qué quiere, para me Butyou. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!